Supuestamente cuando se modifican esa parte, esa parte no se puede usar Es mala esto Bueno mi gente, la primera entrevista que salió el día de ayer fue la de Mario El día de hoy nos encontramos con Luigi Oye soy Luigi No, ¿y quién más tú eres, matón? Honguito, dame banda ¿Cómo que soy Luigi, compadre? Matón, ¿y ese flow que tú tienes? Tranquila, vamos de aquí para Fori ¿Qué es lo que? Tú pareces un verdadero negro ahora Claro, lo que dice el musicólogo Mira, hay algo, matón Tú eres el único que tiene la verdad absoluta La realidad de lo que pasó Yo sé que tú vas a tratar de cubrirte Dice que tú no hiciste No, 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 usted hizo de todo Porque los videos están ahí Ahora oye esto, oye esto Vamos a darle por pausa Para que no me vaya de una vez a la tarde Vamos a darle por pausa ¿Cómo fue que tú conociste a Lenana o al enano? Enana Es un enana, ¿verdad? Es un enana Ok, está bien Al enano Es un enana ¿Cómo fue que tú la conociste, al enana? Ella me tiró por DJ Me puso hola Y yo, mamá, acá hay esto Agarro y yo le respondí Hola, ¿qué tal? Entonces ella agarra Y me dice Yo voy para allá Para tu país A conocer, a visitar Yo Ok ¿Yo qué día? Faltan siete días para coger para allá Yo Ok, está bien ¿Qué pasa? Que el día que ella llega Que viene en el avión Que me manda video Que está en el avión Todo normal Yo La tipa viene, ¿verdad? Pero nunca me mando una nota bonita Todo escrito Y me dice Te voy a pasar mi whatsapp Para que hablemos Para cuando yo llegue Para donde yo voy a estar Ok Después que ella llega Está en el conde Yo estoy en el conde Ven para que me vea Ella anda con otro tipo Que era que la manejaba El vehículo Pero ya te estaba gustando Ella, ya se veía bien Se ve bien, loco En ese instante Se veía excelente Pero cuando estamos en el conde Muchachos Estaba todo el mundo rápido Con esa tipa Por el final de los finales Agarro, la conozco La abrazamos Todo normal Y comenzamos a caminar En el conde entero ¿Cuáles fueron las conversaciones Que iban teniendo De una vez Que se conocieron? Me dice De que De que De que Guau Eres muy lindo Guau Porque ahí está bien Heavy Te ve bien Me gusta tu forma Como tú hablas Como tú expresas Yo Yo le dije Yo soy así Yo soy humilde Yo soy bacanísimo Que se llama Que bien Entonces comenzamos a caminar Entonces cuando llegamos Al apartamento Que llegamos al apartamento Me dice ¿Quieres ir para la piscina? ¿Quieres ir para el jacuzzi? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer aquí? Mirando series En la televisión Y yo dije Vamos para la piscina Normal ¿Qué sé yo? Subimos para la piscina Cuando ella Se quita la ropa Que se pone su traje de baño Que se quita la ropa En el mito Tengo un Tengo una popa Normal Tengo una popa Ella se quitó la ropa Y dejó que tú la veas En cuera Normal Sí Y ella tiene una popa Que como esa gente Dice que tiene que un respito Ella no tiene nada de eso Ella tiene un ¿Qué es lo que dice la gente Que ella tiene? Un respito Ella tiene un toro Ok Esos videos Que están subiendo de ella Ahora esos videos son viejos Ahora hay algo Vamos a ir Tú vas a continuar con la historia Pero vamos a ir Estableciendo los puntos Porque tú tienes que ser inteligente Ella te conoció Tú el mundo enamorado de ella ¿Por qué tú crees que ella Agarra y se quita De que la ropa Alante de ti Deja que tú le veas su parte Era como para que tú veas Que no había nada raro Por eso trae Eso trae una curiosidad Porque una mujer no va a ser tan rápida Así Lo que pasa fue cuando yo hizo eso Porque yo en una Yo en una noche rara Porque ella tiene Como el cuerpo de aquí Como el brazo de hombre Yo Maca Y la cara Si tú te quedas fijada Fijamente Tiene la cara Como redonda Como un río Maca Y ella Cuando digo que se quito Todo que mi señora Es una mujer Es una mujer Porque cualquiera Cae en mi hermano Pero lo primero Tú estaba mirando La rara Tenía algo raro Sí Porque ese cuero Dije yo Dije yo Ah no es una mujer Ok Entonces Ahí fue para la piscina Y se pone su traje de baño Cogenla para la piscina ¿Qué pasó ahí? Sígueme a contar Estamos a la piscina Estaba bañando Haciendo el video Curando Tito y de todo Normal Por ahí no pasó nada Entonces Sale la bañina Y dice Y ella la otra gente Y dice Así como que se le pegó Y dice ya Está duro Es enorme Me dice ¿Cómo por qué te dijo? Que está duro Es enorme Normal Yo no estaba Que le estaba rozando Así por los pies Entonces cuando yo se vira Fuse me salió Ella lo vio Que se salió Wow Y se curó Entonces ahí cortamos el video Entonces por ahí A ella le gustó Verte la bañina Claro Ella no te lo había visto Hasta ese momento Y ya no te lo había visto No Porque yo seguro Ella pensaba Como que yo tenía Chiquito De tamaño mío Tú sabes Porque hubo A veces Se presengan Entonces Estaban diciendo Que supuestamente Era de goma Y ese es mío Ok Ok Entonces Cortan el video A que van Luego de que cortan el video ¿Qué pasó? Fui para abajo Y me dice Vamos a ir a un restaurante A cenar Normal Y nos fui por un restaurante A cenar normal Ahí no pasa nada Ahí No, ahí no pasó nada Pero que tú Que estabas rápido Tú no le decías Vamos a hacer esto No Yo no le hice nada de eso Yo estaba esperando Ahora que ella abra Allá sola Normal Yo ¿Qué fue? Me voy a esperar Y voy a decir Tú vas a estar muy rápido Te siento raro Yo esperé que ella fluya Normal Se van por un restaurante ¿Qué pasó ahí en el restaurante? ¿Qué comieron? Explícame la historia completa ¿Cómo fue la vaina? Llegamos Ella Un pana El que le maneja Y yo Ella sentó al lado mío Y el pana sentó al otro lado Entonces ahí nos mandaba un cartón O que nos pida Yo pedí Una batida De fresa Ella pidió Un jugo No sé fue qué pidió Y para ahí nos fuimos Normal Yo pedí algo sencillo Porque me tocó más sencillo Yo pedí Yo amo eso Y siempre lo voy a decir Me gusta mi yaroba Yo soy amante de eso Tú fuiste al restaurante Con ella y pidiste una yaroba Yo soy amante de eso Mi hermano Yo soy amante de eso Yo soy amante de eso ¿Y ella qué pidió? ¿Qué ella pidió en ese momento? Ella pidió arroz Arroz pidió Como con marico Una buena rara arriba ¿Y tú comiendo arroz todos los días En tu casa Estás de noche calentado Tuve que medique para allá Ella pidió arroz Y yo pedí Yo pedí yaroba Ok Ok Entonces Que ustedes iban conversando Entonces Un ejemplo Se supone Que ustedes se sientan Verdad Puff En una mesa Y van a comer Ya tú no le estás viendo Los senos Ni nada de eso Porque ustedes son chiquitos Tú lo que le estás viendo Es aquí La clavícula Fuertecita así Dije yo Cuando estás gimnasio Ella me dijo Un día ahí Que a los que Vamos para gimnasio Me dijo Y yo le dije No yo no voy a eso Y yo no Yo no voy a eso Yo no voy a gimnasio Pero tú la veía Medio fuerte Sí Porque yo Guau Está ogrosa Ella está heavy Y voy a ir Que el calor Que es Pero yo no me imagina Así muy claro Que vamos para gimnasio Dije que no Ok Está en el restaurante ¿Qué cosas hablaron? Cosa normal Cosa de la vida Ya me sabe Que ella La única pequeña Es su familia Que haya Que supuestamente En la escuela Estaban de quemar Según ella No sé Pero van a matar Diciendo Y después del tiempo Diga que ella Se hizo viral Para allá Con un tito Que ella hizo Y así Se dio a conocer La red Ella te dijo Que ella se operó O que ella Ella te decía Que era natural Ella me dice Que supuestamente Ella es Que natural Ella me sabe Que ella es natural Que tiene el cuerpo natural Me dice Ay mi madre Ok Pero cuando yo Agarre la que ella Vaya esto Aquí Dije Aquí hay algo raro Porque está como Demasiado duro Estaba duro Sí Porque no sea No sea así Eso se ha dado Durísimo Ok Pero espérate Esperate Hasta ahí va muy bien Están en el restaurante Después del restaurante ¿Para dónde usted Coge? Cogeo para la casa Ya cogeo para la casa Cogeo para la casa Yo ahí me fui Para acá Yo me bañé Y todo Y ya se bañó allá Y fuimos Para una discoteca Fuimos Y Pero la discoteca Bailaron Tripearon Esa fue la discoteca Que ella dijo Que todo el mundo Estaba mirando Ustedes Sí Eso fue ahí En Ibiza En Agua Pero ustedes Estaban ir moviendo lejos Claro Ok Entonces la discoteca Ponde cojín Para Acostarnos Un hotel fue Un hotel normal Acostarnos normal Y no pasó nada Hostel Claro Que no pasó nada Ahí no pasó nada En el hotel No pasó nada Ahí no pasó nada Pero tú querías un tigre Yo te conocía Hace mucho tiempo Y Te vas a decir Que no pasó nada Ahí no pasó nada Mi hermano No sé de mí Ok Pero oye Tú no puedes negar Que no pasó nada Nunca Porque hay video Entendiste Tú vas a tener que llegar Al punto Donde tú vas a hablar Que fue lo que pasó Porque hay video Tú bregando Ok Espérate 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 Que no te voy a ir No te voy a ir Y te voy a ir Yo no lo estaba Bregando Tú no lo estabas Bregando No lo estabas Abregando No lo estabas Abregando No lo estabas Abregando No estaba Abregando Espérate Que aquí No que hablo que es hablado también secundero yo no lo estaba dando lo que tengo enseñado no estaba búscalo que lo que tú me enseñar mira enseñar a otra gente tu vaina de tu pajarería a mí no a mí no compad enseñar otra gente tu vaina oye la gente la gente lo que se ve en contra tuya matón porque la gente te vio bregando mejor de que tú no sabía pero le dice activa yo no le di ahora nadie le dio ahora ahora te voy a hacer una pregunta tú no sabía oye oye esto mira como tú vas a caer solo si tú no sabía que ella era un hombre y padecía una mujer porque tú no le diste entonces cuando estaban ahí los dos desnudos de esto porque tú no le diste ok que se yo que se yo que le dio hermano ya wey yo no le dice a ti para compay porque tú te metió en el medio porque si tú creía que era una mujer y no le diste es porque eres pájaro y si le diste el pájaro como quiere entonces tú estás jodido de todos lados porque tú no sabía oye a cualquiera lo engañan es más eso eso yo creo que está demandable es porque te metí en el medio como al medio como que si te metí en el medio matón claro porque porque eso 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 te metían al medio fue tú no sabía nada te engañaron a ti de verdad es mala un aplauso para matón que dijo la verdad eso lo que queremos matón mira tu público apoyándote amplio y atrae de todo mira entonces ven ahora vamos al sistema que es lo que yo quiero para que la gente sepa cuando ustedes fueron al meneo porque dentro de lo que yo investigué para ir a hacer de entrevista bien y sacarte la realidad supuestamente cuando se modifican esa parte esa parte no se puede usar como entonces qué pasó lo que pasa es que la botella está desconectada eso no funciona eso no más como puedo así va a puesto eso no funciona está desconectada está desconectada y cuando tú y pero pero tú llegas de brega por ahí pero no funciona pero por lo que te decía de que me decía de que espérate espérate tengo yo lubricante para que me dé por aquí porque eso para ir a funcionar yo como así que eso no funciona y no te daba intriga eso de tu pregunta le coño pero yo duré como con ella me ve como 15 días y el periodo nunca le bajó no fácilmente estaba preparada y vaina bien también pero entonces entonces ahí en el sistema del vaivén de tú bregando con ella y bregando y nunca se podía por ahí tú no sospecha de algo no ya tenía que no mira tú estaba enamorado yo sé que tú estás a ti te gustaba de verdad está enamorado no te puedo decir mentiras porque como yo estaba estaba todo el mundo y yo no me señor tiende ya mi hermano pila estigar tirándole esto que coloque como así tirando el saco de gente tirándole a ella yo lo voy a mutir aquí porque yo no voy a meter a nadie el medio pero dime quién fue que lo tiró yo lo voy a mutiar y recuerden mutiar te voy tú solo en la cola como dice este mira vos que tú me dices que no tú le diste vos que también tú le diste por ahí lleva una foto tuya tú le diste oíste tú le diste oíste tú le diste a ella tú le diste vos que le dio vos que le dio compadre y no se ve una imagen y pone una canción que ella no es tuya cogelo pa ti cogelo pa ti ahora te lo quiere y borrarte todo cogelo pa ti ahora nadie la quiere a ella no se de vos que vos que encárgate de eso claro ahora que después dice el vídeo que la coja pa ella ahora yo te voy a decir algo tenemos como cuántos años conociéndonos yo y el matón y el coro aquí como cuatro años tres años es mucho tiempo yo sé que el matón es letal con las mujeres yo no voy a decir otra cosa no es por darle payola el matón es letal con las mujeres y pone a que las mujeres lo mantengan y le den su cuarto porque el menorcito es peligroso matón con qué intenciones tú la viste a ella de sacarle su cuarto o de tú meterte en serio con ella te voy a explicar realmente cuando yo la conocí yo quiero meterme con ella en serio porque dije yo una mujer normal y dije yo aquí con una moña me voy de viaje y de todo porque ella habla cuatro idiomas tiene su cuarto y cada vez y cada vez que nosotros íbamos a Caribe Press cambiaba tres mil y cuatro mil euros cambiaba como que ellos son cuatro por ejemplo cambiaba hoy y al otro le cambiaba dinero más entonces a ti para taliga después agarra vamos a un bote lo paga me lo paga ¿qué tú quieres? me lo paga entonces ¿qué pasa? que ella puede ser un tran pero a la vez ella es una bella persona realmente porque hay mujeres que están en su cuarto y para un hombre para darle cuarto a un hombre tiene que desaguar con torre y yo no la hago con torre y ella me dice lo que tú quieres lo que tú necesitas coge para acá que estoy sola vamos a ver esto para que la gente comprenda para que la gente comprenda esta situación llegó a este punto de que la gente y el che de vaina y se cubre es porque es un choque de culturas de un país tercer mundista para allá por Europa esa gente tiene una mentalidad más abierta de que no le importa de que hombres pueden estar con hombres claro lo que tienen esa preferencia de que si tú tienes una mujer y el pana tuyo le gustó a tu mujer viene y se la aprieta esa gente no andan en sentimiento para aplicarte para que la gente comprenda de que en esta entrevista y en este caso y en todas las cosas que hemos hecho no es que estamos echando a un lado a la comunidad LGTB o sea realmente se les respeta por aquí en el país uno se cura porque los menores y todo el mundo tienen una mentalidad diferente en otro país a esa gente no le había afectado ah ya era un hombre era un hombre no importa ella me dijo a mi ella me dijo a mi cuando estaba en el apartamento ella me dijo a mi yo tengo mi marido y yo he estado con cinco él sabiéndolo y a él no le importa nada de eso ella me dijo a mi yo he estado yo he estado y él no le importa nada de eso yo he hecho yo he tenido hombres con él al lado mío y él no hace nada entonces eso para allá es como abierto ni igual que aquí que aquí un hombre ejemplo una mujer para tener un tigre y el hombre no lo sabe la mata para allá son como son como ruling no igual que aquí tú el que pagó su olifandia aquí y se hizo su vaina su bolo escopeta está vuelto loco está loco para arrancarse la cabeza para que tenga otra idea para que tenga una idea Matón tú fuiste el primero que descubriste que ella era del otro bando porque tú me había tirado y me dijiste Capri solté la tipa hay que hacer algo para yo explicarte yo estaba lejos de que era eso dime dime que pasa que hay una tipa que está en España que me llamó me dice Matón te digo algo yo el que acá hay una tipa que está regando que la tipa con la que actuaba de Getran ella tenía un huevo y se puso un toto y yo llévalo eso entonces yo agarré y le pregunté a ella entonces ella dice aquí en la conversación Matón eso es mentira vale eso es mentira la gente habla mucho la gente es muy envidiosa eso es mentira no cree nada lo que te están diciendo entonces eso es habladoría de la persona yo le dije pero entonces y ese entonces entonces yo agarré la persona le llamé le puse a hablar con ella y que mira amiga tú eres el que un trá están diciendo aquí dice eso es mentira la gente dejó de mucho eso es mentira yo tengo un toto y le enseñó y le enseñó el toto así por cámara y de todo normal entonces en esa ocasión que se puede hacer si te un toto ser un toto pero que nunca te dejaba usarlo malo fuera si tú si tú sabes que tiene un ripio y es un maricorazo que tú sabes que es maricón porque si es maricón yo no le hago el coro llévate de mí porque a mí mujeres me sobran llévate de mí ahora déjame explicarte lo que sacrificó matón te dejaste te botan y de estos matón explica qué fue lo que pasó que botan de dónde a mí me botan una de las mujeres que tú tenías no fue que te busco tu botón ay mi madre dale entonces entonces matón no podemos poner esta foto entonces matón tú nunca le diste no te apures entonces pero espérate cuando te dicen eso ¿cómo tú comienzas sospechar hasta que te das cuenta cómo fue explícame la historia completa por paso yo me di cuenta porque yo seguí hablando con una tipa entonces la tipa agarró y me dijo a mi matón mira me mandó un cáturro de una vena de España entonces yo me friqué entonces después de ahí yo como que le saco un chilopié entonces yo vine para acá y me pasa a pensar y yo dije loco hay un bobo yo como así si lo con la tipa está rara porque yo la daba y me dice que le puse hay bobo si me mueve si me mueve turbulencia y ahí tú agarraste le diste banda y le di banda porque ella dijo yo coño ve el sonido feo y horrible y míralo ahí ay mi madre ay mi madre probablemente que se le deja el bobo que es suyo entonces ella ella me tiró y me dijo el matón yo sé que él te va a tirar que si yo que pero dije al matón que no se ponga a hablar de mí que si yo que no vaya para allá porque si yo que yo agarro y te tiro y digo matón que fue lo que pasó claro no 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 porque la realidad que fue lo que pasó para yo saber que fue lo que pasó tú me entiendes para ver si fue que trajo algún problema la entrevista o lo que sea y yo cuidarme pero cuando me mandan esa foto ese capture yo de una vez le tiro y se lo mando y le digo dime a ver eso es real tiene que poner la gente clara pero no me respondió más tú me entiendes te vas a responder y te vas a re que te vas a decir no soy yo que aprieta no soy yo no soy yo te vas a decir eso pero el bobo que está con ella todavía que la siga desbaratada no me importa en efectivo toma para ti en verdad ella es heavy ella es blanca realmente ella es heavy ojalá que todas mujeres sean como ella que dan cuartos y son heavy que lo que quiere que quiere que quiere que la botella queremos que esto venga ella es heavy matón tú tenés que aguantar tranquilo no te importaba ya la banda con eso on pay pila de mujeres me den banda por ella con pila de mujeres loco de verdad loco mujeres que te daban tu cuarto y luego mujer se funda conmigo que matón ya bromatón y eso loco yo tengo que hacer ya se está hecho loco ya yo lo hice ya en verdad el tiempo no se va para atrás ni tampoco ni tampoco juntar la siente espera de trago si el chelo sal nada de eso nada de eso nada de eso número 50 pero no importa matón matón oye tú cuando tú estaba ahí en el meneo en la intimidad de la vaina tú no sospechaba algo raro en su voz o algo que ella no tiene ella no tiene eso mi hermano eso es normal loco ella no tiene eso se lo quitó el galillo yo creo ese tipo ese es el mal completo pues ella no tiene eso no lo tiene eso no lo tiene loco ella me dijo a mí que te conoció o sea le enseñaron mire este chamaquito y vaina de los videos que tú tienes viral lentito ella comenzó a buscar pelea de enano de ahí de la pelea de enano que tú le gustaste ella me hizo solitoria entonces fácilmente mató en esa tegana la trompate a quien sea a quien sea compadre para quien sea ahora tú podíamos oye tú te quedaba tranquilo tú podías mangar tu visa dinero y así bregar con tus mujeres por ahí y tú te puedes y tú hubiera tenido todo es que no porque es que algún día a la cordial eso sí va a saber como quiera todo será a la luz como dice un dicho la última conversación que tú tuviste con ella cuál fue ahorita ahorita de que como fue que me dijo ah de que yo que te ayude ok llámala no me hable de eso no me hable de eso cuando nadie lo coge y dice dime a ver mi amor llegaste bien a casa ya no me hable de eso yo no llamo a nadie llámala ahora tú tienes algo que ocultar que no la quiere llamar no la voy a llamar compadre ni que me de diez mil yo no la voy a llamar compadre que no la voy a llamar cuál es el motivo de tú que tú no quieres llamar ¿cuál es el motivo? que no loco porque ya me he bajado el autoestima al cielo tú estás hablado con mi hermano yo tengo mujeres conmigo que están que ya conmigo tú estás loco mi hermano mujeres ahí me sobran mi hermano hay mujeres esas que me mandan su vaina y de todo ¿qué fue? loco dime mira matón ella oye oye esto ella pero tú llor y ver que yo estaba me queda corto tú lloraste matón con esa situación yo lloro casi yo tengo sentimientos diablo yo no lloro mi hermano pero estoy mal pero un diablito estoy dolido porque en verdad en verdad dime no loco no para tomar esa cámara ella te está viendo ahí fijamente a los ojos yo voy a llamar ahora al bosque como en la entrevista que yo le hice a él yo te llamé él me dijo que quería hablar contigo algo entonces vamos a llamar al bosque adivina con quién yo estoy aquí mira mira que él no le dio que él no le dio y eso y eso mire yo Hernando le estoy y toda la vaina por ahí hay pruebas tú lo degrano mire mire no me falta que ese es suyo mira espera mira tú tú eras tú eras amigo del bosque real cuando cuando ella era mujer no loco yo habitaba 75 grados y de todo oye ahora el batón es mío hablamos ahora vos que dale matón ahora como tú ahora oye no queremos fui solo ay que no fui solo vos que ese es suyo no me fui solo en esta vuelta matón una pregunta hay par de gente más que tú sabes que le bregaron que tú te diste cuenta que la que grande que bregada y que te lo digo ponte claro que pasó con seque que te ponte claro que tú el que más sabe habladorazo no 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 qué pasó con seque no vaya a hablar un hombre casado no tranquilo que tú estás fuera de ahí tú estás fuera de ahí ay seque mira matón como tú te vas a hacer ahora para tú para que la gente confíe en ti de nuevo y vea que tú eres un hombre 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 oh señor yo no sé gracias a dios cuando me da mi gana esto te combino a ti porque al final la gente vio un viaje de foto tuya y ahora andan las mujeres vuelta loca pero con ese sonido no me gusta no pero ya eso pasó y te va a morir perdón mi micrófono yo me hago una pregunta ¿a quién yo le debo? para yo hacerme viral fue un adversario y perdí ahora que un perico así no se puede güey así no se puede yo no me voy a servir tranquilamente ven acá oye tomatón ¿qué mensaje tú le mandas al público ahí disculpándote de que tú no sabías dile a la gente que tú no sabías que eso fue un gancho que tú no sabes de ese sistema claro así como yo cualquier persona cae porque uno la primera vez que yo veo un enano que se quita su parte se pone un toro en un enano blanco tú no sabes que me tiraban y yo te digo no con ella me gusta lo que presentan aquel tigre de aquí también que quieran que yo te haga para acá también para darle a que a que te digas que quieres dale a que te digas que lo contra la vaca para detorada y entonces ahora que sabe que un traje que ya que se le fuera amor yo te te la para caer para que la de gran negra para tomando los mensajes final ya la gente mató como pueden seguir de datos número de teléfono para que la gente te tiene eso que yo no número de teléfono a nadie así espérate 829 cuidado 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 porque ahora anda huyendo la comunidad entero a mí que hay menores que canten ahí tú canta ven vas para acá cantado en cántico que te mencionan ven ven acá ven mío van acá van cada un pronto ven ven para que canten ven gente el matón metido en tremendos problemas sigan al matón el niño malo cambia de su usuario de instagram que incomodísimo porque tú no te cambia todo ahora mismo ven di que el niño con un viaje de o cero y vaina es un problema la gente está buscando por todo no te encuentro como lo pongo entonces ponte el matón que el matón es tu nombre no se puede porque es que aparece mucho el matón rd ahora puede entre entrevista tú solo va a cambiar que se ponga una vaina que la gente le llegue de un sistema porque él rayita abajo niño con una o con una o que un cero y otra o normal es un problema abusador eso es un crucigrama nada mi gente sigan al matón en las redes sociales mi gente mucho lo que pasa es que dice un dicho uno piensa algo y le sabe otra cosa porque como uno va a decir que que un hombre y después una mujer primera vez que me pasa eso en verdad porque nadie adivino cuando una vena va a pasar nadie adivino en verdad nadie adivino realmente y tú supiste hablamos cuando yo crezca capricornio per be el ch en c 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 Gracias por ver el video.